Felicidades, ya está perdido Toda la banda presente con nosotros, ahora sí Ya acabaron los sonidos, ya acabaron los grupos, ahora sí Carnal, subele todo el volumen, arrepentamos la bocina, ahora sí Tenemos poquito tiempo, señores, porque ya casi nos vamos Queremos que la gente baile, la gente goce esa noche Para el amigo Jay, para el licenciado Dimension X Para esa noche el Speedy ACA Y toda la gente presente con nosotros Vamos a bailar una cumbia sabrosa Para la gente bailadora Y después cambiamos los ritmos Vamos a bailar una cumbia sabrosa esa noche DJ Chihuahua Sadoche Hoy con algo en serio Vamos a bailar El triunverso es el universo Un solidero es la realidad Que sigue soñando y creciendo En el ambiente solidero Esa noche la fama En el ambiente solidero Siempre en Nueva York El famosísimo Charlie Ritz Para la famosísima Catherine Ya llegó la Catherine Suena para el colega El famoso Beto Jodínez El famoso Babalú Para Lucy Morales Qué bonito apellido Qué bonito apellido La cámara de Nueva York El famoso Tony Martínez Clemente TV Hoy Arco Serio Ya presente con nosotros Para Berito presente con nosotros Hoy con Arco Serio Ya llegó Ya llegó Es el ruso Ya llegó el ruso Presente con nosotros La banda de Abse Y la famosísima Y la famosísima Catherine Vamos a bailar Vamos a bailar Dicen Dicen Todos odian Todos radican Pero ahí estamos Siempre rimando Arco Serio Esa fiela Lucry Nueva York Toda la quinta venida Lucry Barrio Hoy contigo Hoy Charito Kim Pelón Tepas Pigui Bomba La reina La reina cambia Para Pigui Que se cascará Cambia No a Arco Andy Mendoza Paz Cachorro Romero Piñote Ese Andy Esa noche Lalito de Abito Lunes Para Chupa Elena Pérez Para Serena Lupita Brittany Gary Es de Chido Calvez Y los que mataron La malquimanía De Moranza Ya llegó Chicharito Ya llegó Chicharito Vámonos Dicen Esa noche Los de Arrozo Mayor Beto Godínez La Cátaly Charly Ruiz Beto Godínez Toni Martínez La Cámara Famosa Concho Pérez Y la Cátaly Charly Ruiz Así Bonito Sabroso Bonito Muy nomás Cumbia Goz Goz De lado Por todo el condado De todo el estado El famoso Beto Godínez Mi carnavalito Charlie Ruiz Esa Elizabeth Para Catherine Alexander La Muñeca de Nueva York Charismática Fabéi Lucy Morales Sonido Arco en serio El Beto Godínez Puro arco en serio Puro arco en serio Escucho dicen Uno, dos y tres Yo digo Tres, dos, uno Marese Morales Nati Morales Chulo el apellido Brooklyn Barrio Ninguno Jersey Se va con arco en serio Yeah, party Let's go Cumbia Así Bonito Sabroso Bonito Esa noche Los famosos de Bronx Solo, solo, solo Hoy Y se Suave Somos con el viento Vamos de paso en paso En todo movimiento Sonando Hoy y siempre Con el famoso coro Allá pa'l famoso Beto el beto el beto Beto el beto el beto Llevo el beto Godínez Allá pa'l Charlie Allá pa'l Charlie Allá pa'l Charlie Ya presenta a nosotros Charlie Ruiz Y la famosa Catery Ya llegó Catery Y para Lucy Morales ¿Cómo dice? Para Elisa Mi amor Love you baby Vamos a bailar Entre un verso El universo Un solidero En realidad Que seguir Sonando Y creciendo En el ambiente solidero Esa noche En la fama En el ambiente solidero Nueva York El famoso Charlie Ruiz Para la famosa Catery Para colega El famoso Beto Godínez El famoso Babalú Lucy Morales Hoy con el consejo Y la cámara de Nueva York Tony Martínez Clemente TV Presente esa noche Y seis Para El Ruso Ya presenta a nosotros Tanto tiempo sin vernos Carnal Cumbia 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 Vamos a bailar Clemente TV Y seis Porque mi saludo Va primero De corazón Sincero En el ambiente solidero El famoso Beto Godínez Charlie Ruiz Ya sonando El famoso Babalú Para Elisa Para Lucy Morales Para Beto Godínez Allá para Charlie Allá para Charlie La Catery La Catery La Catery Hoy Y seis La Catery La Catery La Catery La Catery Ay mamadita Celcia Ah pero que sabor señores Pero que sabor Para la gente presente Con nosotros Hoy que nos acompañando Señores Esa noche Este programa bueno Queremos cocinar Esa noche Queremos cocinar Esa noche Estamos en la ronda final Esa noche Nos quedan dos temitas Y nos da tiempo Si no nada más uno Así que vamos a poner No tenemos mucho tiempo Así que por favor Así como nos están pidiendo el favor También les pido el favor Que también Esa noche Lechen ganas señores Para El Malín Que está cumpliendo años Felicidades